La productividad al interior de cada uno de los sectores es responsabilidad de nuestras empresas y nuestros empresarios. Barranquilla ya se montó al tren de la investigación clínica junto al país y las IPS que no se monten al tren se quedarán en la estación. Y es que las edificaciones sostenibles son más eficientes, reducen costos, promueven economía circular y generan múltiples beneficios. ¿Sabían ustedes que desde 1994 existe una empresa en Barranquilla que fabrica implantes ortopédicos para Colombia y para países de la región? Hoy en día nosotros como Extreme Technology hemos crecido y luego de 16 años de estar formando la empresa tenemos cuatro unidades estratégicas del negocio. Solución, diseño, construcción y suministro de proyectos de infraestructura eléctrica que le permitieran a nuestros clientes llevar a cabo sus propósitos. Toma la atención, a ponerle atención a porque esto es una oportunidad y vale la pena transformar los negocios tradicionales al comercio electrónico. Hoy en día el consumidor después de dos años trabajando casi en online compra diferente. ¿Y qué compra diferente? Compra diferente educación, compra diferente contenido, streaming, etc. Hoy en día la manera de hacer medicina cambió. Hoy en día tenemos mayores herramientas para interactuar con nuestros pacientes y por lo tanto también podemos acceder a pacientes que antes no podían llegar dado que había limitaciones geográficas, de oportunidades, económicas.